Esta semana el régimen de Nicolás Maduro decretó un aumento del 375% en el salario mínimo en Venezuela, aunque la medida no satisface las necesidades de los trabajadores en ese país. En RedMás Internacional quisimos averiguar a cuánto equivale este incremento en pesos colombianos. En Colombia, algunas personas desconocen en cuánto está el salario mínimo venezolano. ¿En cuánto cree que pueda estar? ¿20 dólares? ¿25 dólares? Creo, ¿no? Pues la verdad no sé. Con el aumento decretado esta semana, el tercero de este año, el mínimo en Venezuela pasó de 40 mil a 150 mil bolívares, sin contar el bono de alimentos. Eso equivale a 7 dólares con 50 centavos y a 26 mil pesos colombianos. 26 mil pesos colombianos, eso es lo que recibe un venezolano que devenga el salario mínimo en su país. Al dividir eso por 30 días, que son los que componen el mes, nos da 866 pesos. Nosotros quisimos salir a las calles para saber qué se puede comprar con esa suma de dinero. ¿En esta panadería qué alcanzaría a comprar con 866 pesos o con 860 pesos? Un churro, una pera, pues uno de los dos productos, porque son 800 pesos. Y hay pan de 400, 200, ya depende de lo que usted desee. Si yo quisiera comprar, por ejemplo, un roscón con un tinto o con un café, ¿me alcanzaría con 850 pesos? No, porque el tinto vale 1.500, el roscón 600, son 2.100. Esta situación fue la que obligó a Leibis Díaz a abandonar Venezuela. Lejos de su natal, Puerto Cabello, ahora se gana la vida vendiendo café en las calles de Bogotá. ¿Y usted más o menos cuánto se gana diariamente vendiendo tinto? 30, 25, el día más malo me llevo 20, 20 mil pesos diarios. Eso me imagino que es mucho más que el salario mínimo que pagan en estos momentos en Venezuela. Sí, sí, claro que sí. Y me imagino que el dinero que usted alcanza a ganar acá en Colombia, ¿se lo envía a su familia? A mi mamá, se lo envía a ella. De hecho, le envié 30 mil pesos y eso fue la quincena de ella. O sea, lo que yo me gano un día es una quincena de ella. Ya le doy los 200 que hacen falta. Gracias. Con decirte que es un cartón de huevo, 100 mil bolívares. Son dos sueldos mínimos en Venezuela. Leibis y otros venezolanos no dudan en expresar lo que sienten al ver a chavistas como Diosdado Cabello paseando por la muralla china. O a María Gabriela Chávez, la hija del comandante Hugo Chávez, viviendo entre los lujos en Nueva York. Como lo denunció la prensa internacional. Mira, siento odio, tristeza, indignación. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, de verdad, todo lo que ellos están haciendo, o sea, como ellos están derrochando la plata de nuestro país. Para el investigador Ronald Rodríguez, la solución al problema no pasa por seguir aumentando el salario mínimo, sino por una reestructuración de la economía venezolana. Va a implicar varios años, incluso décadas, para poder reconstituir esa confianza, que un ciudadano vuelva a confiar en el sistema económico. De hecho, uno de los elementos que se debe tener en cuenta desde el caso colombiano es que muchos de los venezolanos que están acá, así caiga el régimen de Nicolás Maduro, no van a regresar inmediatamente porque la economía no va a mejorar de la noche a la mañana. Por el contrario, hay que hacer un montón de reformas estructurales para recuperar todos los servicios. Los servicios públicos no funcionan, las carreteras están absolutamente destruidas, el sector productivo está absolutamente adolescente de mano de obra calificada. Cerca de un millón 500 mil venezolanos están en Colombia según cifras recientes. Algunos como Leibis, aunque añoran volver, han tenido que irse a buscar un mejor futuro, ya que en su país el salario mínimo no les alcanza ni para un café y un roscón que en Venezuela se conoce como el pan con guayaba.